¿Cuál es el primer día? 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 Pues lo habrán probado Acuario a lo mejor sí, yo he visto que han sacado acuario No es el primer día, ¿cuál es el primer día? ¿Cuál es el primer día? Lo mismo sale si no lo hiciera y por no probarlo Ya me lo imagino Ha venido a probar como igual que cuando él nace El división de los años, que se ha venido mucho ¿Cuál es el primer día? Este es el primer día, creo que ha entrenado dos días ¡Gracias!